Tenemos los registros para los posibles candidatos, en este caso para jornadas de cirugías de cataratas, jornadas auxiliares de aparatos auditivos, jornadas de prótesis y rodillas, jornadas de prótesis de mama y jornadas de prótesis dentales. Todo esto en coordinación, por supuesto, de lo que es con DIF Sinaloa, la señora Rosy Fuentes de Ordaz. Y bueno, pues los invitamos, además que aprovechando que lleven lo que es su dictamen médico para poder entregar una silla de ruedas o algún aparato funcional, la copia del comprobante de domicilio y lo que es la copia de la cadencia del elector. Los invitamos a que participen y a que se acerquen a estas jornadas para que aprovechen estos beneficios.